...hoy en realidad vamos a hacer dos platos con tunos obesos... ...vamos a hacer una versión con papas, un tostoncito con papas antiguas... ...y un tartar de tuna, con una cremita de aguacate... ...y con el mismo producto hemos preparado una especie de sopita fría de tomate y papaya... ...con la propia tuna y algas, que ahora también es un alimento que empieza a ser tendencia... ...como alimento saludable... ...con bonito listado preparamos un bocadito que es muy típico para pescadores... ...que es bonito en más horvido con batata, lo que pasa es que le damos la vuelta un poco a la presentación... ...y hacemos una cosita distinta... ...y preparamos también lo que sería un taco de bonito con un charni de tomate... ...luego el ravil, que es un pescado de los tunidos blancos, ideal para hacer conservas... ...nosotros hace tiempo ya sustituimos todas las conservas y las producimos nosotros en nuestros restaurantes... ...vamos a preparar un salpiconcito clásico... ...lo único que incorporamos, aparte de las verduras tradicionales, mango que está de temporada... ...y volvemos a incorporar algas, que le dé un punto de salino de mar... ...y preparamos también con el peto... ...tenemos un productor en la Gomera que compra peto del hierro... ...y hace un peto ahumado, sin mirar lo que sería el salmón de uga... ...y con este hacemos dos platitos... ...una ensalada y una espumita de papa de color también, con lima... ...en realidad son todas ideas muy simples, pero que yo creo que gustarán mucho al consumidor final... ...que es de lo que se trata. ...y bueno, agradeciendo aquí la visita que nos ha hecho el gobierno de Canarias... ...doña Alicia y en especial también a Pablo Zurita, consejero delegado de GMR... ...y bueno, esto es un evento que demuestra yo creo que la importancia... ...y el mensaje que queremos dar de cara al turismo y a la gente que está hoy aquí en la playa... ...de los niveles de seguridad que hay... ...y la importancia sobre todo y la colaboración entre el sector turístico y el sector primario... ...es importante y el turismo así lo sabe, que cuando va uno a un sitio de turismo... ...es también de placer, pero también de gustar la gastronomía... ...y es lo importante que el evento que tenemos aquí hoy... ...todos los productos que vamos a consumir son de kilómetro cero, de cercanía... ...y yo creo que eso es importante, que el sector primario y el sector turístico colaboren... ...sobre todo en estos tiempos de post-COVID, donde necesitamos el apoyo para impulsar la economía. Nos encontramos en Guía de Isora, nuestra finca se encuentra en Guía de Isora... ...y cultivamos muchísimas frutas y verduras, un evento como este es maravilloso... ...porque nos visibiliza, podemos entrar en contacto con las personas... ...que pueden consumir nuestros productos y desde luego en un hotel va a ser maravilloso... ...que puedan estar de la huerta a tu mesa y eso es muy importante. ...y un evento como este, pues hace que nos pongamos en común todos... ...y que entre todos nos visibilicemos y que entre todos nos conozcamos... ...y sepamos dónde podemos encontrarnos y eso es importantísimo. La verdad que me parece muy bien, creo que ha sido un gran acierto... ...por parte de la Consejería de Agricultura este evento... ...que permite acercarnos a los productores del sector primario con distintos representantes... ...del sector hotelero y que permite de alguna manera potenciar lo que son nuestros túnidos... ...y que la gente, sobre todo los empresarios de hostelería, que vean el potencial que tienen aquí... ...en sus manos. Canarias en general, las islas, es una potencia a nivel nacional... ...a nivel europea. En Tunido estamos en disposición de ofrecer a todos nuestros visitantes europeos... ...materia prima de primerísima calidad, súper fresca y es importante, es importante... ...que se pueda potenciar y en este caso concreto, creo que de la mano, el sector primario... ...con el sector de la hostelería, pues podemos hacer muchas cosas juntos. Sí, efectivamente, además hemos buscado un día señalado que es el Día del Carmen... ...que es el patrón de los marineros, que es un día mejor para hablar de pescado en estas islas... ...y además en un momento tan delicado de la economía de Canarias... ...en las que estamos intentando reactivar el turismo e ir de la mano... ...en que el sector primario también apoye para arrancar y para poder buscar nuevas oportunidades... ...y los Tunidos son productos de mucha calidad que tenemos en Canarias... ...no sólo por la calidad intrínseca que tienen, de saludable, de frescura y de nutrición... ...sino también todo lo que hay detrás de los Tunidos, todas esas familias de pescadores... ...todo el volumen de negocio que hay y las oportunidades que tenemos de poder... ...también dedicar esas capturas de Tunidos también al sector hotelero. Yo creo que es una oportunidad para que los dos sectores se encuentren... ...el sector pesquero y el sector hotelero y puedan hacer cosas juntos. Valor de 32 millones de euros más o menos al año en lo que son capturas de pescado en general... ...Y Tunidos son unas 9.000 toneladas, si no me equivoco, unas 9.000 toneladas... ...por ejemplo, hoy vamos a hablar también del atún listado... ...que es un tipo de atún que se suele utilizar más para conservar... ...pero que también es muy indicado para consumirlo en fresco... ...y también hay que promocionar también otros usos del atún... ...no solo los tradicionales, sino también estos.